Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Y es muy divertido Cuando Nappa vino a la Tierra, pues vamos a hacerla Vamos a ver que nos cuenta el modo historia Pues comenzamos con tensión Que me revienta ¡Hostia! Ahí me cubrí, nada, tranquilito Aquí con el muñón ese, porque ahí tensión no tiene, pobrecito, no tiene ni brazo Ahí rompiendo guardia Ya me salta para la escena Venga, cambiamos, vale Ah si, sale Chao Chiquitito eh ¡Hostia! ¡Ah! No le pude dar ahí Venga, ahora lo cojo de la espalda y aprovecho de darle todos los golpes que puedo A reducirle la vida Vamos a ver ¡Ah! Se me resiste ¡Uah! ¡Vamos! ¡Ah! Empate, empate Bueno ¡V guiados de Dios! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te voy, por favor! Creo que es la última vez que veamos a este personaje combatir, no, en toda, en todo Dragon Ball Z ¡Adiós! ¡Qué paliza, loco! Qué mal me ha salido combatir con el pensión. Vamos, vamos. Aprovecho ahora para bajarle un poquito de vida. No sé cómo coño le estaba golpeando con el muñón ese. Ahí Kiko juntó la boca. ¡Bien va! Un poquito más. ¡Uhhh! En toda la boca. Bueno, ¿y ahora qué envían? Aquí viene Gohan. Yo pelearé con él hasta que llegue a mi papá. ¡No se preocupe! No, no digas esas tonterías. Es obvio que tú no eres capaz de pelear con este gran tulor. Es que, si usted muere también Kamisama morirá y las esferas del dragón desaparecerán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, hasta la gano yo! ¡Ataque ahí! ¡Pimba! ¡Vamos! 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 ¡Se lo pare! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Uhhh! ¡Dios! Vamos, contra Z y todo, nada Lo esquivo, fuera Me asiento en toda la boca, bien Hostia No se ríe, bien, bien Vamos, le saco todo el aire Venga, ya puedo apretar la escena Un par de puñetazos más Nada, me he cambiado ya ¡No me has ganado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un programa ¡Este será tu fin! ¡Ya! Uf, huye, cojano Señor Píjoro, ¿por qué me salvo? ¡No! Muy bonita esta escena en el anime, tío Estuvo muy guapa ¡Vamos, este reviento! Hay pipanazo por todos lados ¡Oh! Como se mueve de distinto, este personaje me cuesta un montón esquivarle los golpes ¡Oh! ¡Vamos, allí lo consigo! ¡Ah! ¡Oh! Esto es súper difícil ¡Vamos! 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 Una bolita nada más ¡Vamos, eh! ¡Cargamos un poco! ¡Oh! 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 ¡Oh, tía! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Ah! ¡A tope! ¡Ah! Esta combinación de botones nunca la gano, tío ¡Nunca, nunca! ¡Qué imposible! Yo no sé cómo se hace eso ¡Miren! ¡Es mi papá! Finalmente apareciste Mi mamá ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! Todo épico el Goku ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Te reviento entero! ¡Uf! ¡Bimba! ¡Vende más de ocho mil! ¡Uf! ¡Que ocho mil! ¡Debe ser un error! ¡La máquina sufrió una descomposición! ¡Agnardecimiento! ¡Eso creo que lo endurece un montón! ¡O los ataques son más potentes! ¡Vamos! ¡Empapamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Seguimos dando combinaciones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ya me voy acordando a manejar mejor este personaje! Es que hay distintos golpes y no todos se mueven igual, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Seguimos sin descanso! ¡Uf! ¡Uf! ¡No se mueve! 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 ¡No se mueve de todo! ¡No se mueve! ¡Me sube ataque, energía, defensa, todo! ¡Perfecto! ¡Le cancelo el ataque! ¡Ahí esquivando! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! A ver si le quita toda la vida y terminamos redondo este combate. ¡Pum! ¡Perfecto! Terminó genial. ¿Qué así no lo dice? Él ya no podrá pelear más. Llévate a tu amigo y abandone la tierra antes de que sea demasiado tarde. Vegeta, ayúdame, por favor. No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Napa. Y cayó uno a menos. Pues nada, ya solamente nos queda la fase en que luchamos con Vegeta para terminar esta saga, la saga de los Saiyajin. Así que nada, nos vemos en la siguiente misión, señores. Muchas gracias por estar aquí.